bueno que era de esos de rampa wey pero aún así wey pues si wey pero estoy investigando nuevas rutas wey qué tal compas espero que se encuentren de maravilla super chido super heavy yo soy el marx en esta ocasión traigo aquí al buen josh y yo no como están espero que bien compas estamos aquí en el parque atlantis parque abandonado atlantis y el rollo estoy aquí con mi compañero josh y pues qué tal josh qué esperas esta experiencia la verdad no sé estoy muy tengo las expectativas muy altas porque la verdad nunca había venido y nunca había recorrido un lugar así abandonado pues déjame decirte josh que va a ser de las últimas veces que que alguien va a poder venir a hacer urbex o hacer este reconocimiento porque este parque ya lo están remodelando se va a convertir próximamente en un skate park y con foros culturales y ese tipo de cosas compas entonces va a ser medio difícil que puedan venir otra vez yo creo que estas van a ser las últimas exploraciones que alguien haga porque si la gente ya está bueno ya hay máquinas y trabajadores adentro entonces va a estar medio ya va a estar difícil porque ya no va a existir el lugar va compas entonces vamos a empezar a recorrer un rato primero vamos a echar un taco porque éste venimos a hacer un reconocimiento inicial de día por así decirlo bueno no tan día ya es tarde tendremos una hora más o menos de luz y después ya vamos a hacer el recorrido nocturno compas qué le parece bien muy bien ya esperar la nochecita va vamos para allá compa más o menos un fin de semana como era aquí no será muy bonito de verdad era algo bueno bueno muy bonito que había que esto por donde quieran los kioscos el lo que era aguas salvajes atlantis los el tiangui que se ponía ahí está muy bonito cada de cada ocho días era muy entonces era muy bonito todos 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 estos de la estaba así estaba pero sí muy bien señor pues muchas gracias le agradezco muchísimo su compartirnos sus recuerdos es el suyo sí gracias por compartirnos sus recuerdos señor sí no sé qué andamos aquí ojalá cuando ya esté remodelado ojalá lo encontremos otra vez aquí no para que para que nos diga qué opina sí saber que reviva de nuevo porque sí esto entonces no lo he recorrido todo yo pensaba que nada más era esta parte no ha sido para allá no el dron lo ves hasta allá es que como como la verdad este sí está medio o sea hay muchos árboles no pero allá sí no sé allá sí taparon los kioscos eh sí sí ah o sea están como enrejados sí porque no sé por qué ok pero allá sí es donde están los baños sigue otra blomita hacia abajo esos son los baños esos son baños ah sí cierto sí yo pensé que era una casa y abajo sigue la casa que según dicen que la de la casa de la tía toña por qué tía toña que porque desean brujería y hay que ver no nunca usted ha ido sí pero esa casa era de de sus políticos y está abandonada o está no y ahorita no ahorita ya está un casero pero sí ya viste josh pura cantera por dentro ahí están los baños allá 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 arriba hay un puente de bajas hay un puente que cruza y está pero para llegar allá cómo le hago o sea me voy todo derecho por aquí pues bajada es que esto se dice por aquí pues yo no veo nada yo no veo nada yo no veo nada y es más que ya se limpia esto ahorita con la camasón que se hizo ya no tiene que ver bajar y llegar a que lado sí bajas mira oh sí 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 ya es que te decía que veía que había gente caminando mira ese ese camino ahí o sea ahí está la bonitita aquí o por allá arriba del ese bájalo ahí ese caminito que llega hasta allá mira sales a esta carretera que está aquí atrás y topas ahí luego luego no está lejos de ahí son como unos 100 metros hacia abajo y ya subes hacia arriba vamos güey subes de ahí subes luego hacia arriba están los baños va vamos a darnos una vuelta don si ahorita lo topamos entonces entonces de arriba acá arriba por ahí ahí se ve un camino también si está todo ese camino ese ese de que lado bajan bicicletas ah que de esas de cuidado porque además de repente salen ya le llevan autopistas de ah ok ahí pasan las bicicletas y pasan y va orale vamos a ver algo nuevo que o o y o y o o o o si deben de tirar abajo hay un túnel y ya no lo pasé porque está lleno de tierra y ramas certifican los animales en esas cajas meten los animales y dicen que viene a tirarlos sí sí pues es un lugar perfecto nada más lo echan ahí ya se rueda no vas a creer pero tiene tenido por no ser una mire viene se le gustan los paraguas de paraguas desechos está bajo como los 20 años llegó aquí yo lo conocía se ve joven todavía un ejercicio que se avienta si no está subieron si yo está no viste que venían de acá si venían caminando no venían subiendo en la bici y ya se preparan y aquí para que te vengas a comer no, allá abajo hay unos más, por favor, voy a ver un poquito ah, bueno están mucho mejor con sombra y todo estos eran los más más de actores porque si la gente como dicen, ah, para que nos vean y aquí está el carretero rápido también si pero ahí está todo bien mariachi, estoy caminando, los mariachi aquí caminando los norteños ah, ya las taparon, las taparon eran cuevas ya había mucha gente me volviendo ahí dijo, lo malo es que también otra oh, sí con humedad bueno, hasta abajo no hay nada yo creo que se va a ir con los bayeres, mira si rápido rápido o, no hay nada ya iba más avanzado de qué lado que de aquí a mí se lo vieron todos pero no sé qué es, no tienen allá hay cortes no, 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 no , no, no, no. Entonces he visto un güerito con tu cabrón. Ah, el que te dije ese día. Ayer. El de ayer. Ah, el chaparrito. Bueno. Ahí se quedó. Ahí se partió. Pero... Hacen los baños, güey. Baños. Oh, siguen siendo baños. Ellos eran duendes, güey. Casquillo. Te digo que siguen siendo baños porque están... Bien cajoteados. Se acabaron. Ah, bien. Esto era familiar. Sí. Ya estamos del otro lado, George. Para las bicis, ¿no? Sí. Ah, o sea, ahí abajo va. Luego va... ¿Sabes, Luces? Ahí va, mira. Ahí va. Su lámpara, mira. Está así. Incluso aquí abajo. Aquí tiene una barba, güey. Como esta. Una pirámide o algo, güey. Oh. Sí. Cierto, cierto. No me quiero caer, güey. Es como una... caverna, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Aquí vivía gente? Sí, sí, sí. Vivimos así. Oh, oh, qué loco, güey. Está como... plano, güey. Ajá. Sí, bueno. Por acá, ven. Acá entramos. Aquí estamos en el teléfono 7. Ven, mira. No manches. Sí, es donde llega, mira, güey. Oh, sí está súper... Vivo. ¿Ya lo eches? No manches. Acá es la puerta así para allá, mira. Ahí, la puerta así está. A ver si está. Venga, voy a dejar acá. Pásate. Oh, está bien fresca, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, ve. A ver si está en el teléfono, mira. Sí. No manches, güey. ¿Ya viste, Josh? No. ¿Y esto quién lo habrá hecho? ¿Qué era de los...? ¿Cómo se llama? De los, este, trichistas en aquel tiempo. O carteros, iba a ser algo así de correo. Sí. Oh, está muy bien, mira. Mira, esta torre está allá. No manches, güey, ¿ya viste? Mira, bájate, ya abajo. Ahí está el torre que ya entra. ¿A ver cómo se me encanta ver? Sí. Mira. Esas columnas de, como es, de piedra. Sí. Se las pusieron para que cargara lo de... el kiosco, que está aquí arriba. Para que no se sumiera. Esas, mira. Está super heavy, ¿no? ¿Cómo ves, Josh? Ya te pongo más luz. Vamos salteándolas. Hay una santa muerte por dejarme ahí. ¿Una santa muerte? Sí. Una táctica. Ah, está super rudo aquí. Sí, no está rudo. Sí, no está rudo. Sí, no está rudo. Sí, no está rudo. Ahí está fresco. Pero en la noche... Debe estar helado, ¿no? No, caliente. ¿Ah, sí? Sí. Está tremendo. O sea, ¿y hubo trabajadores o lo ha hecho algún...? No. 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 No.